Y muy buenas a todos, aquí Karl Lenz, desde Veryheart Social Gaming... Muy buenas a todos, vamos a ir dándole. Aquí estamos de nuevo, un día más seguimos vivos y un día más seguís vivos vosotros, y eso es lo más importante. Y nada, vamos a seguir con nuestra aventurilla, porque estamos aquí descansando en nuestro sofá mientras miramos el mazacote. Hay que repararlo. A ver, se ve. Pues eso, que hay que reparar, pero todavía sigo sin tener materia suficiente, ¿no? Estoy en ello. Así que como nos queda una misión... Bueno, la tenemos que entregar, ¿verdad? No me acordaba. Sabía que teníamos que hacerla. Vamos, Rec. Hacía un puntito de sacarme ya el tier. Las mierdas que me das. Te cogería las flechas explosivas, pero es que yo quiero saetas. Te quiero saetas. Pegamento, granadas... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Voy a coger la revista, yo qué sé. Muy mal, muy mal, muy mal. Vale, a ver, nos queda un punto. Entonces, en principio, no tengo por qué hacer una misión de Tier 4. Y lo que yo busco no es tanto bajar la dificultad, sino que esté en la ciudad. McElvin. Ranger Station. Esa creo que ya la hemos hecho. Red Ruby. Ese es el prostíbulo de Hepner's Residence. Vamos a hacer este. Es que podríamos ir a hacer la infestación, pero es que es muy lejos. Vale. Tenía algo yo que comprarte a ti, amigo. Claro que no. Ya lo miramos. Pues en principio, no tiene nada que realmente... Mil pavos, eh, por un Tier 4. Qué triste. ¡Eh! Destruye rocas. Dame. Peina, que no tengas nada más. Tiene salsa del abuelo, pero no me la voy a comprar. No me la voy a comprar, porque de momento... A ver, me voy a hacer unas flechitas, antes de nada. Unas saetas. A ver, tengo dinero de sobras. Y la movida es que yo ahora mismo necesito más material que otra cosa. Eh, flechitas. Me imagino. Flecha de hierro, ¿no? Yo lo que quiero son las cabezas. Cinta de flechas. No me sirve, ¿no? Para las saetas, ¿no? Igual que... Este. Ah, esto... Esto lo rompo, ¿qué pasa? 12. Vale. Lo voy a dejar aquí de momento. A ver, eh... Flecha de acero, ¿esto qué pasa? Yo se lo rompo. Que da mogollón de hierro. Es que no las quiero, no me las puedo vender, ¿eh? Son 376 pavales. Yo no las voy a usar. Vale. Y con esto, yo lo que quiero también es... Tengo hierro, claro. Habría que quitar... Habría que quitar piedra. No hay mil de hierro, por ejemplo. Porque esto está en verde. Sobre todo necesito de estas. Y son esto, ¿no? O sea... Usa lo mismo, ¿no? Cinta de flecha de hierro. Acción. Vale. Ey, señor Alex Roy. Estelar. ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? Gracias por pasarte. Necesito que esto chupe más hierro, ¿eh? Necesito más velocidad. Vale. Y para hacerme una caja... Necesito... Ese ninja de la oscuridad. Ninja de las sombras. La caja. ¿Cuánto cuesta la caja de saetas de hierro? Caja de saetas de hierro. Esto es lo que yo quiero. Son 80, 80, 80. Vale. O sea, si me hiciera 160... 80 ya tengo ahí. La verdad es que va rápido, va rápido. Vea, vas haciéndome 100. ¿Cómo lo quitas? Tengo aquí. Estamos haciendo balas todavía. Sin ningún tipo de problema. Hace más. Tengo que acostumbrar que es abajo. Ólvora. ¿Cómo estamos de balas? A ver, de las mías... Hombre, tengo, ¿eh? Pero no voy muy sobrado. Tengo demasiada variedad. Vamos a decir. Entonces, dame. Porque vamos a ir haciendo esto. Dame. Cajas de balas, ¿no? También se pueden hacer cajas de balas, ¿no? Esa de munición de 9 milímetros. Chuta de mierda. Vete para ahí. 80, sí, lo mismo es esto. ¿Cuántas me puedo hacer? 54. Cajas de bala. ¿Y cuánto es el stock? ¿Qué voy a usar el stock? El stack de cajas de bala. O sea, ¿cuánto me cabe en cada uno de los cuadraditos? Porque seguro que más de una, ¿no? Vamos a hacer... 6 de momento. A ver cuánto ocupa. ¿Vale? 24 minutos. Vale. Tengo para hacer mucho, ¿eh? Tengo para hacer muchísimo. Para hacer millones de cajas de balas ahora mismo. De esto sí que hemos conseguido materia. Fijaos. La verdad que también... Hemos gastado menos, ¿eh? De pólvora. ¿Qué estás? 176 más. Venga, me parece bien. Hemos dicho que necesitábamos... 160. Tengo 21. Que serían... 139. Cuando me termines eso, te pones con el cemento. Y de hecho, me quitas eso de ahí y me metes otra vez. Me quiero hacer flechitas y me quiero ir. Mira, este es el momento de hacer el warbench. Este es el momento. Yo sabía que llegaría un día en el que el propio flow del juego nos diría... Hazte una mesa de trabajo más. Entonces, ¿tendré los materiales? Hierro forjado no tengo una mierda. No tengo nada de hierro forjado. No me lo creo. ¿En serio? Nada. O sea, nada de nada. Seguro que no lo he metido yo para aquí por error en algún lugar. Me sorprende, ¿eh? O sea, que tengamos cero... Pues, espérate, cambio de planes. Dame otra vez hierro. Necesito... Párame eso, párame eso. Voy a meter esto aquí. ¿Y cuánto es? 25. Bueno, 25 no es mucho. 22. 23. 4. La verdad es que me parece muy raro, ¿eh? De verdad que me parece muy raro. O sea, cero hierro forjado, eso... Mira. Sabía, es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía, lo sabía. Devuélveme mis mierdas. Me habéis estafado. Y sigue haciéndome flechas. ¡Hala! No, tío. Tenemos aquí mogollón de movidas. Realmente no hemos traído para acá, por ejemplo, todas las recetas. Manillar de Minimoto. Yo esto no lo voy a necesitar nunca más. Tengo guantes y cosas nuevas. Vale, ¿qué más necesitábamos? Piezas. Esto y clavos. De clavos no tengo, mira. De clavos da la casualidad de que es verdad que... Hazme clavos, venga. ¿Cuántos necesito? 94 más. No estoy muy luteador, ¿eh? Eso es cierto. Por eso es verdad que me faltan materiales. Vale, a ver, que sigamos guardando cosas, como por ejemplo, esto, las latas. También el dinero. Tenemos aquí una valla eléctrica más. Tengo que ponerlas, además. Ah, estoy pensando. ¿Y si me deshago? ¿Esto cuánto da? A ver si yo lo desguazo. Una solo. Pero es que es la que me faltaría para tener ya... Es la que me faltaría para tener ya la... O el atornillador o la sierra. Dame los clavos. Y sigue con el cemento, amigo. Y ahora me fabrica un... Oh, 6 minutales. Un Warbench. Que no me acordaba yo que esto tardaba tanto. ¿Esto cómo va? Yo supongo que por lo menos llegarán a 10 los stacks, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero yo creo que sí que llegarán a 10. Entonces serían 10, 20, 30, 40, 50 y 60. ¿No? Pues serán 5. A lo mejor son 5. Ahora lo vamos a saber. A ver. Nada de más mierdas. Eso por ahí. Pero... Vamos a algo de hormigón. Esto ya lo necesito. Esto tampoco. El hierro forjado tampoco. Ojo. Vale. Y ahora de las armaduras estas... Comando. Esta es la... Esta es de comando. No sé. Sé que nada. Y esto... De motociclista. Estas no me suenan. Estas no me suenan. ¿Cuál es la de motociclista? Vaquero. Esta es de motociclista. No la tengo. Esta es de comando. Que de comando sí la tenemos, como he dicho. Ah, no. No tenemos guantes de comando. Va a prender. Otras de asesino y atuendo de comando. Vale. Vamos a venderlas. Vale. Ah, no me cae más pasta, ¿o qué? Dame esto. Perdón. Bueno, al final no... No puedo hacer lo que quiero hacer, realmente. La pala la quiero empezar a hacer, ya. Vale. Vale. Tengo algo de cobblestone. Es que tampoco tengo cobblestone. Voy a parar esto. Quiero que me hagas caja de saeta de hierro. Tres. Tres. Me parece estupendo. Y creo que no hago más. Ah, bueno, no es por la punta. Pero también es verdad que no me queda mucho más. Y, de hecho, es que de acero no voy a hacer. De momento. Vale. Otro boardbench. Tarda un hueval. Esto lo voy a dejar porque yo lo que quiero es ver cuántos caben. Y con que me deje una caja me voy, amigo. O sea, que esto tiene pinta de que va a ir lento. ¿Tengo puntos o algo? Tengo un punto. Se supone que hay una de las habilidades que es la que te da que esas cosas vayan más rápidas. No sé si es esta. Mira, este, por ejemplo, los objetos se fabrican un 20% más rápido en las fraguas. Los objetos se fabrican un 20% más rápido en las mesas de trabajo y las hormigoneras. Todas las recetas de fraguas cuestan un 10% menos. La elaboración de acero y los dispositivos cuestan menos. O sea, es que esto en algún momento lo tengo que empezar a poner también, ¿eh? Todas las recetas de fraguas cuestan un 15% menos. La elaboración de acero y los dispositivos eléctricos cuestan un 25% menos. La que me interesaría es esta, pero... El nivel 4, no, yo no me voy a poner ahora a hacer eso. De hecho, yo estoy a full con la fuerza ahora, ¿sabes? Y es que le vamos a meter... Tengo que llegar aquí arriba, tío. Pero, por eso necesito... Dos puntos. Sí, yo creo que sí, ¿no? Me lo voy a ahorrar y luego le metemos. Vale, pues tampoco tengo cemento, ¿no? Tengo hormigón. Vamos, mientras hace las movidas... Vamos a aprovechar el tiempo. ¡Ah, mira! Tenemos ahí unos amiguitos. De hecho, me los voy a matar, me los voy a matar machetazos. Yo no quiero gastar flechas para esta gentuza. ¡Eh! ¡Sst! Alguno es feral, saco la pipa, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema. No aparece, ¿no? A ver, vamos, son zombies normales. Es absurdo. Ah, te lo metí pensando. Aunque tenga que arreglar, debería... Debería llevar madera y movidas, ¿no? Porque si no, no voy a poder hacer cuando... Voy a hacer directamente bloques, pero... Porque poca madera tengo, ya. Madera, lo digo, cobelestón es que tengo muy poco. Un poquín de cobelestón, venga. Madera, pues habría que coger un poquito de madera. Habría que coger un poquito de madera. En casa, tío, siempre hay cosas que hacer, que es la movida. Bueno, esto es para las flechas. Bueno, esto es para las flechas. Para las flechas. Venga, es M1, tío. Estoy a 9 segundos. A saco, tío. A saco. ¿Dónde está? Ahí. A ver, esa vela afuera. He dicho que caja de munición. Entonces, dame esto. Vamos a poner aquí en principio. 53 cajas de munición, no. Me he dicho que íbamos a hacer 6. 6. Bueno, un 5 me vale porque realmente lo que quiero saber es si son estas de 5 o estas de 10. Vale, entonces eso que se vaya haciendo por ahí. Esto es para mí. Y de hecho, también los hace aquí otros 6. Estás haciendo munición de enemigo. Me trae acá atrás. Tenemos, tenemos, ¿eh? Tenemos, tenemos material, ¿eh? No sé cómo hemos logrado de repente reunir tanto y ahora poder construir tanto y que no se nos gaste, pero... Oye, mira. No seré yo quien me queje. Vale, a ver, ábreme esto. Y ya tengo mis flechitas, que era lo que yo desde el principio estaba intentando conseguir. Eso por ahí. Y... Me piro, tío. Ya está, o sea, paso. Estaba haciendo tiempo, pero ya no voy a... Ya no lo necesito. A ver, párame esto. Vale. Una mosca para aquí siempre, tío. Forever. Vale. Ya cogeremos la madera. Y ya arreglaremos las movidas. Ahí, mis cositas. A ver, tengo todo cargado. No aparece, ¿no? Bueno. Para que nos den una recompensa de mierda, porque ya sabéis que cuando se termina el tier te dan unas recompensas que son incluso peores. ¡Ey, qué pasa, Doom! Gracias por pasarte. Te dan peores recompensas casi que las propias de las misiones. Yo en esta versión hay algo que no capto. Supongo que al final es porque el juego lo que te está diciendo es pon la habilidad. Pon la habilidad, amigo, porque si no la pones te vas a comer un mojoyo con las recompensas. Vale, que despeja la zona. Y no va a haber ni Cristus. ¿En serio? ¿No hay zombi aquí? ¿Me sorprendes? Amigo, ya decía yo. No me acordaba yo de esta movida. Y este y de esta tampoco. ¿Qué hija de puta? Te dejan la mierda, ¿eh? Si caen las dos trampas. No me acordaba. O sea, las he vivido estas trampas ya, ¿eh? Pero no me acordaba. No me acordaba para nada. Ni de la primera ni de la segunda. Vale, ahora me vengo aquí. Pero es que aquí hay luz. La luz no mola. Y ahí también hay luz. Vale, a ver, señalame. ¿Están todos a este lado? Oye, pero había mucha gente. ¿Dónde están ahora? Ah, porque no me está enseñando a todos. Me está enseñando solo los de este lado, ¿no? Bueno, no, así que si no, no veo. ¿Me das la flecha? Sí. Vale. Ah, amigo, pues era ahí, ¿eh? Era ahí, porque por ahí es por donde me he caído. Espérate. Estos no se enteran de nada. Están hispanísimos. De hecho, puedo hasta romper el suelo si quiero. Ahí está. Entonces ya me pongo yo aquí mi suelito de lujo. Y decimos, ¿dónde estáis, amigos? Es que ahora mismo estamos en una gran oscuridad. Esto está apagado, ¿no? Estamos a tres. ¿Por qué estamos a tres? Tío, deberíamos estar a cero, ¿no? ¿Por qué ese día? Tal vez. No entiendo yo por qué no estoy a cero, ¿eh? Seguí vivo, ¿eh? Ahora no. O no seguía vivo y me he flipado. También puede ser. ¡Oh, oh, oh! Se le mueve la barriga. Vale, ahí hay una puerta. Pero es que yo ahora... ¿Por dónde tendría que tirar? Tendría que tirar por aquí. O por la puerta de esa. Aquí no hay nada para lootear. Aquí sí. Amigos. Es el camino bueno. ¿Cuál es el camino bueno? Pero tampoco. Vamos a ver. No entiendo nada, tío. Todo esto debería estar abierto, ¿no? Se suelen las misiones siempre. Todo está abierto, tío. Vamos a ver qué es la otra puerta, tío. Ahora ya tengo curiosidad. Esto es concrete, ¿no? Sí. Me he dado cuenta yo antes al pasar que había concrete. Ahí y ahí. ¿Por qué este? ¿Por qué estás? Si yo quito esto de aquí, ¿a dónde da esto? Ah, que no es una puerta. Es un sitio secreto, simplemente. Pues sí, pues sí. No, no, no. No me acordaba yo de todas estas cositas. Y lo sabía, ¿eh? Que también había ese sitio secreto, ¿no? No me acordaba. Eso sí, esto de que por aquí de repente haya que romper la puerta, eso tampoco lo recuerdo. Mucha luz, ¿eh? Sí, el sigilo... No funciona poquito el sigilo aquí, ¿eh? Me he puesto el aire, tío. Me he puesto el aire, tío. Me muero. En cuanto he empezado a tener calor, porque como me acabo de duchar hace un rato, pues es verdad que no tenía calor por lo que me he duchado. Pero ya que llevo un rato jugando, cuidado. El ordenador, los focos y toda la mierda. Vamos a ver, señores. Que estoy viniendo por el camino que me obligáis, pero de momento es antiintuitivo. Hay un tonto dentro. Ahí me he caído, ¿no? Y aquí hay un zambino. Ah, mira, ahí está. Ya está. No, es un feral, ¿eh? La devosión no es feral. Creo que le vamos a meter con... Uno de estos, porque... Estos son duros, ¿eh? Estos no creo que me los cargaran con una flecha normal. Ni con una de acero me lo cargo. Obviamente con dos sí, ¿no? Pero... Con dos sí, pero... Con una... Son muy chungos los moteros, ¿eh? Motero... Vale, se supone que yo aquí no tenía tampoco más alternativa, ¿no? Que la puerta esa da para afuera. Tenemos que subir... Sí o sí. El buzón, el buzón. Bastante, tío. Bastantísimo. Vale, a ver. Tenemos aquí eso. Llego, ¿no? Hay peña, ¿eh? Seguramente. Mamma mía, creo que sí muere con una... Saeta normal. Sí. Ah, pues... Nos ha engañado el juego. Nos ha engañado... Nos trolea, nos trolea. Dicho, ¿que te crees tú que va a haber ahí gente? Pues no va a haber nadie, hombre. Solo por fastidiar. Solo por llevarte la contraria. Ah, vale, ya me acuerdo. Ahora tengo que escoger unas escaleritas que hay ahí en el medio. Y creo que aquí zombies no va a haber. La habitación, ¿verdad? No. Ahora ya al subir ahí es donde está el peligro. Porque tenemos que subir y no vamos a tener sigilo. A ver si lo han puesto primero. Tal vez lo que me tengo que hacer es el atornillador de impacto, ¿eh? Porque... Para momentos así del sigilo es importante romper rápido, ¿no? Tener que hacerlo de dos veces. Vale, queda la habitación de abajo. Es otra rotura, pero que no vamos a caer en ella porque esa sí que la recuerdo. Esa aquí. De hecho te ponen ahí el eso para que digas, ¡Oh, Lutz, corre! Vale. ¿Está bien? Este está bien. A ver, chavales. No sé cuántos sois. Y el hawaiano requiere potencia auxiliar. Ahí sí, amigo. Ahí sí. Es que está muy guapa. Obviamente va a haber otras builds que van a ser también muy guapas, seguramente. Pero, hostia, es que la de sigilo... Es muy divertida. Es muy, muy divertida. Vale. Y ahora bajo aquí abajo. Debajo creo que no había prácticamente nada. Simplemente es que hay que bajar para poder salir de aquí. No hay cajas fuertes. Ni hay... ¿Cómo se supone que salgo por aquí? Sí, ¿no? Ya de aquí vuelvo otra vez para acá. Los babios. ¿Este coche? Vamos a empezar a romper coches, eh. Que nos vayamos encontrando. A ver. Tírame cosas para tener espacio. No, tampoco. Al principio... Creo que mientras no nos salgan... Mientras no nos salgan motores y cosas así... Había paz. ¡Eh! Espérate, que aquí me he quedado atrapado. Oye, pero ¿por qué me estoy metiendo tan fatal de la vida? Ah, ¡eh! Espérate. Ah, ah! 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 vale, aquí no hemos dejado nada eh, sí eso no pertenece a la moto nos habéis dado cuenta de que la contracción de, esto es una tontería que pensé una vez con mi compañero de trabajo en otras reflexiones a veces que hacemos hay una palabra contraída que termina en o, pero el artículo se hace en femenino, que es moto, no es un moto, es una moto, no una moto parece que estás hablando en japonés ¿por qué será? yo tengo una teoría a ver ya no me caben los mosques tenemos que hacer una caja ya, esto ya esto ya nos obliga al juego a ver esto es de motociclista también pues mira cambiamos ahora la caja la vamos a poner aquí ahí entonces entonces La movida es esto de aquí. Entonces, como tenemos que hacer el cambio, vamos a poner los primeros. Ponemos aquí este y este lo vamos a poner de motos también. Entonces, lo que hacemos es primero coger aquí las pinturas y eso no sé ni por qué las estoy guardando, pero bueno. Aquí tengo cosas que quiero vender o que me pueden servir para darme también partes en un momento dado, pero vamos. Para vender con motos. No sé por qué las estoy guardando tanto tiempo, la verdad, pero bueno. Tampoco me importa. Vale. No, el pico no, amigo. El pico es mío. Dame mis mierdas, amigo. Que tengamos espacio. Te lo vamos a llenar igual porque los motos es que como no se taquean. Bueno, esto le puedo dar así y ya está. Mods. Mods. De hecho, es que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa y es la siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho, también podríamos hacerlo con acero y tal y mejorar todavía más, pero en este momento yo creo que no hace falta un poquito rota pero bueno vale quedan dos minutos hazme todo lo que puedas Argonicus veinte minutos venga me parece bien y en principio ¿cómo va esto? no son muchas ¿eh? hay que hacer aquí un mozo vale pero este si irá más rápido ¿no? mira en 50 segundos podemos saber si son stacks bueno de hecho es que no de hecho puedo hacerlo ya tengo aquí una caja pues entonces vamos a hacer más y vamos a ver si son de 10 si son de 10 habría que hacerse sería 7 nos quedarían 3 más o sea 4 4 ¿vale? y aquí me voy a hacer directamente 10 ya sabiendo que por lo menos son de 10 ¿no? pero van a ser de 6 ¿no? aunque fueran de 6 haría igual porque cabrían de sobra pero si si son de 10 son de 10 yo creo que son de 10 lo vamos a saber pronto pero yo creo que son de 10 y nos sigue quedando muchísima pólvora o sea que de verdad me sorprende porque yo juraría que no he hecho tanta pólvora yo he hecho 6.000 de pólvora ¿cómo puede ser que me queden todavía 5.000? si no 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 sé eh vamos a entregar la misión no he hecho nada sin embargo con el hormigón siempre estamos escasos pero de repente con la pólvora vamos los 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 de la pólvora Lord Powder ¿qué haces a Lord Powder señor Rick? mierda que me has ofrecido a nivel 4 completado mira pues una estación de química así no la tengo que hacer yo lo que pasa es que 10.000 pavos también están muy bien espérate no me la des todavía ¿cuánto me cuesta una estación de química? matraz 100 de hierro 3 ollas tubería y 5 de ácido tengo 5 de ácido espérate recto es que no sé si te voy a aceptar una recompensa u otra espérate un momento tengo 5 de ácido solo tendría que hacer el hierro forjado me sobra dame los 10.000 pavos amigo ya me haré yo la estación de química el día que lo necesite y que me apetezca de verdad si fuera la primera vez sí te la hubiera aceptado vale y obviamente no me vas a dar de tier 5 ¿no? no me vas a dar de tier 5 ¿tienes alguna pa' aquí interesante cerca? de tier 2 ya paso de hacerla las de tier 3 vale pero las de tier 2 no no me mola vale las balas y dinero que tenemos ahora un montón de pasta y mucho para vender pues a ver son las 7 creo que me voy a poner me voy a poner reparar un poquito sí sí porque estamos dejando pasar y al final es 18 25 32 39 estamos 39 y 7 46 todavía queda tiempo pero todavía queda tiempo pero dame eso dame la piedra la artilla la madera dame la sierra dame la gasolina y que más vamos a ir haciendo algo de cemento vamos a ir harina de sobra 1129 550 más o menos vale ahora quiero que me hagas tengo 300 quiero que me hagas 700 diría vale madera si que necesito picar no me voy a poner a picar y esto está parado el carbón que es más rentable méteme aquí son 21 y 8 29 que 30 prácticamente vale está todo en funcionamiento menos la menos la estación de química que realmente ahora mismo es que no necesito hacer nada en la estación de química siempre puedes estar haciendo cosas pero aquí no o sea mira pero vamos a coger madera ¿cuándo voy a por madera? tenemos deforestado ya vamos a romper los últimos árboles que quedan por aquella zona creo que sea un yermo desolado este este páramo de llanura de bosque por aquí hay mogollón de madera si al final lo de la madera simplemente es tener que desplazarte de la madera de la madera de la madera o una muerta muerto por el árbol muerte por árbol teo eres un zombie mueres por un árbol teo debe ser de las peores cosas para un zombie morir a manos de un psicópata como yo bueno pero morir de un árbol vamos de vuelta un árbol invisible que no había visto las screamers no van a saber si venís para acá o ir hacia los hornos deforestando deforestando que si nos ponemos el de leñador seguramente porque habrá uno de leñador no digo yo igual que hay uno de minero habrá uno de leñador seguro que nos da más madera pero bueno poco a poco ¿no? me tengo que acostumbrar a eso poco a poco toda leche que le he pegado a la moto 68 cuidado tenemos que empezar a deforestar hacia allá coño me pongo a mirar el horizonte tía no me entero tía no me entero me pongo más adelante amigo más para acá vale a ver el sistema funcionó durante un tiempo hasta que dejó de funcionar estoy pensando que una de las cosas que me está fallando es lo de poner bloques huecos porque es verdad que yo puedo a través puedo mirar a través pero ellos también pueden mirar a través y entonces no sé si es más perjuicio que beneficio me rompieron también el arquito y todo en principio yo tendría que poner uno como ese de ahí y luego un arco como ese el bloque porque me lo pones al revés de hecho era doble ¿no? que se da la vuelta sí ¿no? perdona ah bueno claro 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 espérate espérate claro claro copiando la pared lo último que quedaba de defensa realmente y se suben porque se suben porque esto es muy grueso no sé que habría que poner aquí y hasta por poner un techo ¿eh? no te creas tú que pasa que esto aquí lo que puse yo placas ¿no? eran placas o no es que esto estaba aquí cerrado de hecho ¿no? a ver es que todo esto creo que lo voy a romper lo voy a romper y lo vamos a orientar de otra manera para que todo esto sobrevivido de lujo o sea que el camino este funciona lo que no funciona es cuando ya llegan aquí es que hay veces que se vuelven un poco locos y se quedan para aquí atascados a ver por ejemplo aquí se ponen a romper y tal que no tiene mucho sentido pero ellos son así a lo mejor tengo que rellenar todavía uno más y que sea un pasillo de uno y que no les queden más huevos que tener que tirar por ahí y ya está porque aquí por ejemplo pues iría otro de estos realmente así completo todavía está lo mismo para todas estas movidas de por ahí yo creo que esa es la movida hacer el pasillo a lo mejor este con trampitas y movidas para que se vayan quedando aquí vayan así despacito vale y se vayan acercando porque es que es verdad que entre que solo teníamos dos bastones porque el tercero lo quité porque no funcionaba porque no estaba en buen sitio esto a lo mejor también tendría que romperlo bueno no voy a romper me voy a ir a hacer la misión de infectación que me apetece hacer una misión de infectación ahí esto es yunga aunque podemos mejorar un poquito aquí también en la base pero si tengo que cuando me ponga a arreglar tengo que arreglar en profundidad no esto no puede ser un arreglo solo por encima hay que modificar hay que modificar vale la madera me voy a quedar porque no sé si la voy a necesitar pero en principio yo lo que quiero es ya haremos más vale esto me lo voy a ahorrar de momento adiós amigos tengas buena noche ahí con tus mierdas vale como va cuatro ya podemos comprobarlo cojo estas cuatro me las traigo para acá de diez pues perfecto si son de diez perfecto porque aquí vamos a tener quince venga pues dame dame más dame 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 esto y veintiocho cajas esto serían dos stacks hazme diez cajas más por ejemplo aquí y hazme aquí las dieciocho restantes y me quedo sin casquillos en vez de sin puntas de bala también pólvora nos queda también vale pues trabaje que trabaje trabaje todo nos vamos nos vamos de misión la apertura de rutas comerciales y tal hombre también podríamos explorar un poquito antes de hacer la misión porque la fiesta la podemos hacer de día y de noche tenemos que explorar en algún momento tenemos que explorar tenemos que buscar el wasteland que yo creo que va a estar para acá para acá para bueno para acá para acá para acá para nieve pues yo creo que el wasteland va a estar por aquí abajo lo mejor lo que sea la misión es ¿dónde es la misión? es aquí abajo vamos a explorar un poquito venga a ver repara un poco dame gasolina reposta el girocoptero todavía está lejos pero hay que explorar un poco porque luego con el coche nos vamos a explorar el coche sirve para lo que sirve que es para ir a a las misiones con él porque tienes más espacio básicamente entonces la moto es la que es más ágil en cierta manera vamos a explorar un poquito y luego hacemos la misión no creo que esté al oeste porque el wasteland vamos yo creo que será amplio en cierta manera ¿no? y hay como poco espacio de margen hasta lo que es el el borde del mapa y aparte es una especie de isla entonces tienes que quitar un trozo de mar si encontramos algún pollo interesante de camino a lo mejor paramos tiene que ser muy interesante rollo crackabook o un shohan messiah o a lo mejor incluso hasta un working stiff en un momento dado porque podemos encontrar partes de herramientas de motor y eso sería importante a ver a ver para aquí la zona estamos yendo bien si lo que pasa podríamos coger la carreterilla hasta que hay aquí arriba en principio creo que nos va a llevar por aquí y a la derecha esta es pues nos vamos hacia el borde del mapa a ver eso ya me señala allí ¿no? pero realmente yo lo que voy a seguir es la carretera Waisland en principio como no sé dónde está esto nos va a traer la ciudad esta pero también podemos atravesarla y ver que hay al otro lado ahí va un poco eh, eh, eh amigo, tranquilo podemos ir por ahí arriba también ¿eh? ¿vendedor? eh, este vendedor no lo conozco otro Bob aquí otro Bob esto ya se me queda marcado en el mapa o tengo que hablar con él para que se marque tengo que hablar con él para que se marque ¿no? sí Bob 2 vale, eh paso de ti amigo porque no mi misión no es descubrir vendedores quiero tirar para allá ¿esa pedazo de antena que hay a la izquierda? ¿qué es eso? una movida de extracción de petróleo o algo así ¿no? ¿qué es eso? es un poe que ya he visitado ¿eh? no no os extrañéis creo que sí creo que este lo hemos hecho en el bosque alguna vez la Ranger Station Alpha creo, creo estoy seguro juraría que sí que además nos subimos arriba directamente y tal mira, la nieve está para allá pero es que para allá también está la nieve o sea que la nieve está para acá lo suyo sería intentar ir para allá vamos a ir hacia la nieve para abrirla ¿esto qué es tío? una ciudad aquí enorme también una ciudad la conozco ¿no? mira por dónde vas amigos el desierto es más peligroso para viajar que el bosque quemado esta ciudad tiene tiene edificios grandes aquí hay tier 5 seguramente a ver ahora que voy a entrar en una ciudad grande que quiero ver cómo me da el rendimiento 60 y tal bueno está mal si miro para allá me aguanta en 60 pues muy bien me sorprende vosotros que no lo veis porque justo lo tapo yo con la cámara tendría que poner el de el de la esquinita de Steam ¡pachila! aquí está la nieve ¿dónde está el wasteland? ni idea qué verdecito está esta zona ¿no? ¿no porque está cerca de la nieve o qué? otra pedazo de ciudad ¡hey MG! ¿qué pasa? pues estoy aquí buscando el wasteland un poco así por explorar entra en la nieve anda mira son desafíos entra en la nieve a ver si sé dónde está el wasteland donde descubrir en qué zona ¿no? a qué lugar tengo que ir está por ahí al llegar a casa ah vale nada gracias por saludarte vamos vamos para allá para el fondo por aquí todavía queda mucho mapa o sea que podría estar perfectamente al fondo una recta enorme así que pues esta ciudad cuidado ¿eh? ah ciudades grandes en los bosques no ha habido de momento solo ha habido ciudades pequeñas pero ya en el desierto y aquí en la nieve ya hay unos pedazos de ciudades ya considerables me choco por leerte me choco por leerte me es un placer igualmente mira por allí parece que deja de haber nieve o sea que tiene que salir el wasteland ya mejor es el desierto otra vez pero yo creo que no como oscurito ¿no? y no creo que sea bosque quemado tampoco así que yo creo que está claro hemos encontrado yo creo oh tú si por aquí no puedo pasar ¿en serio? me haces tener que dar toda la vuelta y pasar por por el lateral caminito alternativo bueno pues aquí estamos wasteland recíbeme con amor así me ha mandado un oso zombie en cuanto pueda vale vamos a ver la movida del wasteland es que yo lo que quiero saber es con qué delimita ¿no? entonces el desierto está aquí en algún momento se juntan los tres que es una de las cosas que me interesaría saber entrada al páramo ahora sigo por aquí se acaba el wasteland no se acaba simplemente hay aquí como un entrante pero acá aquí ahora aquí es una entrada larga un golfo no un golfo no un cabo cabo de nieve vale esto termina aquí termina aquí y ahora yo me meto para acá había como una ciudad allá a la derecha gasolina vamos bien así que no hay problema aquí parece a mí que va a haber siempre nieve entre el wasteland y el en este mapa por lo menos entre el wasteland y el desierto porque esto no tiene pinta de que se adentre más verdad amigo aquí otro cabo de nieve como derrapa en la nieve la moto está bien hecho está bien hecho a ver aquí está Hugh o sea que me garantizas que eso es nieve también me parece que si se comunican va a ser por el sur por aquí difícilmente vale y aquí también se termina otro pequeño cabo de nieve oso pero no zombie oso normal pero aquí por aquí bueno pero seguimos yendo hacia el norte pensaba que estábamos ya tirando hacia el hacia el oeste pero no ya por aquí otra vez voy de la dirección errónea si tiene toda la pinta de que va a ser totalmente separado hay como una especie de cinturón de nieve que es fronterizo con todo el wasteland y con todo el desierto a un lado y a otro porque esto es que sigue llevándonos al norte ¿verdad? norte puro y duro y a ver el desierto claro llegará un momento en el que va a ser hasta el final del mapa no queda no estamos tan lejos chaval esta ciudad sí que es gigantesca no te metas por aquí que esto es un chochal por el wasteland hay que ir por carretera porque si no te cargas la moto en vamos en milisegundos vale vamos al norte noroeste bueno algo hacia el noroeste está tirando estaría guapo poder encontrar una buena encrucijada de caminos perfuma oh un perro del infierno corre corre aquí en la nieve viven perros del infierno de forma natural su bioma su ecosistema el biotropo y la biocenosis mira aquí está el agua ya y el wasteland no limita con el desierto es una mierda es una mierda una mierda porque ahora yo tengo que tirar hacia porque hay que tirar hacia abajo para con madre mía con los chipazos tío del juego tío entre desierto entre desierto nieve y wasteland porque no en la nieve relativamente centrados sería la movida el perro del infierno parece como que nos ignora el perro del infierno como su rollo a ver a ver lo suyo sería la nieve yo lo que quiero saber es hasta donde llega el wasteland cuánto está esto de distancia dos kilómetros ah bueno no está tan lejos ahora estaba muchísimo más exploramos exploramos de vez en cuando luego te lo pides un poco curioso como la versión mía tiene la movida esa del buje ese de los chispazos de sonido y tiene pinta de que a nadie más le pasa una cosa única de mi programa seguramente si lo desinstalar y lo volviera a instalar a lo mejor se solucionaba pero tengo miedo porque una vez que desinstalé el juego se me fueron todas las partidas a la mierda y la caí entonces tengo que tengo que estudiarlo detenidamente no quiero que se me vayan vamos yendo por un caminito que va paralelo a donde nosotros estábamos haciendo antes que ha sido a campo a través y eso es un vendedor de hecho ese es el vendedor ¿no? ese es el vendedor amigo algún día tendré que venir a visitarte pero no será hoy bueno este como tiene la misión realmente nunca se nos va a olvidar donde es tiene la misión de apertura de fronteras así que no hay problema señoroso uy que casi topamos a la izquierda claro si a la izquierda está algo así ahí justo donde tenemos la bandera es como el sitio tal vez más metido el trozo de tierra western la heliana más metida dentro de la nieve pues probablemente sí porque eso lo que pasa es que por aquí lo que son las ciudades mira por aquí hay una ciudad habrá que estudiar entre lo que hay por aquí lo que hay por aquí lo que hay por aquí para decidir oh un perro del infierno perro del infierno peleate con el no te peleas con el con el zombie quede conmigo vale el desierto está allí lo vemos desde aquí es que la nieve se mete mucho para aquí para este lado van a estar separados es que está claro que van a estar separados porque no eso sería mucha suerte a ver si lo diseñas tú pues te puedes hacer la movida mira es un pedazo de edificio enorme de tier 5 en una pedazo de ciudad también enorme hostia esta base tan guapa bueno tampoco es para tanto ah bueno si si está guapa está guapa si se mete en la montaña y todo vamos a guardarla esa montaña es Cheyenne tío donde está el comando Stargate que viaja por por los Stargates para conseguir tecnología y derrotar a los señores del sistema los Goaul como me gusta esa historia está muy guay como otra especie de base si hay unos pedazos de ciudades en el Wasteland que flipas esto no va esto no va a ningún lado lo que estoy haciendo no va a ningún lado de hecho nos vamos a ir a la misión ya y voy a atravesar la nieve y que le den ya he explorado suficiente por ahí por camo 4, 5 y medio chaval 5 y medio un nivelón ahora vamos a hacer la infectación de día pero bueno no hay 4 no, ahora hay 4 y pagamos hemos hecho sobre todo hemos explorado hemos sí básicamente hemos explorado hemos hecho una misióncita y poco más un día tranquilo un día de 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 recogimiento un día de reflexión vamos a ir vamos a ir al lado el desierto está aquí al lado que al final el helicóptero es lo que te da la vida para explorar las motos se pueden hacer pequeñas exploraciones obviamente porque la gasolina con el ahorro da bastante volvemos al desierto le podrían meter un poquito más de caña a lo de la movida climática porque a ver afecta algo pero no afecta demasiado debería ser más relevante para mi gusto si es que la nieve va a hacer así para abajo y para abajo y para abajo y para abajo lo que podemos es venir por aquí por este camino desde Trader Gen hacia el sur y luego hacia acá y ver a ver si pero vamos que que dudo mucho yo que se encuentren oh jabalí bueno no paso voy a parar a matarlo pero para qué comida tenemos de sobra hola señores he vuelto hay buzones y tal pero no voy a parar no voy a parar no voy a parar P&B company a ver como hago yo para llegar la misión es aquí mira la fire station es verdad esta la hemos hecho ya más de una vez está guay no es una mala misión creo que eras un hawaiano normal ¿verdad? joder me quedas la flecha creo que eras un hawaiano normal esto para el próximo día el próximo día empezamos y nos hacemos station 8 que es de infestación es de tier 4 que con la infestación es de tier 5 por lo menos prácticamente o sea que nos la van a liar nos la van a liar pues nada aquí lo vamos a dejar porque tengo que trabajar y aunque quiero jugar más realmente pero no puede no puede vamos a despedirnos a la gente a ver adiós MG adiós Dune SDK adiós Alex Roig Estelar adiós malditos hackers adiós a todos los que estáis y no hayáis dicho nada muchas gracias a todos por vernos ya sea en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio a vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por asistir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero muchísimo os deseo todo lo mejor espero que estéis muy 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 bien y que nada que ya sabéis que si queréis aquí estaremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte el arte digital el arte digital el arte digital la Gracias por ver el video.